Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien, soy Oscar Games y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Legend. Hoy nos vamos a centrar en una serie de cosas básicas, para ello nos vamos a ir a la historia y vamos a ir a la historia y vamos a ir aplicando cositas para decisiones, etc. Vamos a seleccionar una historia, como digo vamos a ir explicando cositas, por ejemplo, vamonos aquí, vamonos a las misiones cuando nos dicen, por ejemplo, proclean, vamonos a Simulist Classology, quiere decir que ganemos sin perder a ni un solo participante, pero a ningún personaje, mejor dicho, de los que usamos en la misión. Cuando dicen que pasemos la fase con 5 o más, quiere decir que sea un personaje con 100 de poder o más. Cuando dicen que pasemos un Land Strike Kill con Land Strike Kill dos veces, quieren decir con la imagen del puño, ahora lo vamos a ver. Con Kim Blast quiere decir la bolita de energía, cuando dice que quieren que usemos la especial skill se refiere a la skill que es verde con unas estrellitas. Cuando dice que pasemos con Land Strike Kill dos veces, que lancemos un Strike Kill dos veces, el Doet, uno ataque con Bison Strike Kill, quiere decir que cuando nos ataque, haremos su ataque con un ataque, ya sea golpeando o con una skill lanzada desde lejos, ¿vale? Es una idea de misiones, vamos a ir a una misión que no hayamos hecho, para eso nos vamos a ir a una nueva, nos vamos a tener que salir y vamos a hacer nuevo carácter. Aquí tenemos, por ejemplo, también vamos a ver los tipos, aquí vemos el Vila, el Amarillo y el Rojo, nos recomienda que llamemos Amarillo, Rojo y Azul. En la recomendación, vamos a quitar la intro, una perfect win, ¿vale? Que lancemos el primer atal, que lancemos dos AI skills, que lancemos un especial, el movimiento especial, ¿vale? Es la habilidad especial de cada personaje, por ejemplo, Goku tiene una que nos va a hacer falta para la ultima, para misiones, que es la ultima, solo lo tiene este Goku, Super Saiyan, dos HP y el dos Camilo. También dice que lancemos dos ataques con LFT, LFT es light, es el blanco, ¿vale? Las abreviaturas las veréis en el vídeo del principio. Vamos a iniciar esta misión, como digo, y vamos a intentar hacerlo, lo de la perfect win no lo voy a hacer porque voy a aplicar cositas, solo nos deja elegir un personaje, pero antes de entrar vamos a ver los de los tipos, los tenía aquí arriba. El primero, el que está fuera del cuadro, el LUT, ¿vale? Sería Shalom nuestro. El que tengo de ojera todo esto, ¿vale? Sí, porque tengo de lanzar dos ataques con los tipos LUT y le ganaría oscuridad. De oscuridad todavía no vi ninguno. Después estaría el RED, ¿vale? Si estáis viendo aquí al lado las abreviaciones, que le ganaría el RED a la amarilla. Como digo, al lado vais a ver las abreviaciones, que son importantes porque nos lo piden para misión, igual que nos están pidiendo un like, que sería LGT. Luego el RED le gana al PURPLE, que sería LILA, la abreviación la tenéis aquí al lado. El PURPLE le gana al GRIN, aquí tenéis la abreviación del GRIN, que sería un personaje verde. El GRIN le gana al BLUE, que sería la azul, aquí tenéis la abreviación. Y el BLUE le gana al RED, aquí tenéis las abreviaciones, son útiles para las misiones. Y vamos a comenzar la misión y vamos a ver los diferentes tipos de kills. Espero que me salgan todas. Si no, pues... Si no, pues haremos otra batalla que me quedaba atrasado. Y veremos unas diferentes kills. Intentar estar a abrir una Goku Super Saiyan para que veáis como es la última skill. Vamos con Shalom. Por ejemplo, esto es... Lo que nos pedía del ataque, esquivamos, ¿vale? Esta es la ability skill, ¿vale? Esa ha sido... Aquí tenemos la otra. Esta es la main ability, lo que acabo de hacer, ¿vale? La habilidad de cada personaje. Vamos a tener esta. La perfect win, como digo, ya no la vamos a tener. Vamos a cambiar. Eso creo que sí era una misión. Vamos a pegar aquí. Lo que no nos ha salido es la habilidad especial de los personajes aún. Aquí la tenemos. Esta es la special ability. Esa era la carta. Vamos a usar la main ability. Esta es la skill ability. La black ability es el puño. La skill ability, pues, es la bolita. Vamos a hacer el rising root que teníamos que lanzarlo. Vamos a elegir una carta. Ahí la hemos acertado, por lo cual todos nuestros personajes van a atacar. Yo creo que hemos hecho todas las misiones. Hemos ganado. Perfecto. No ha sido una perfect win porque quería este lado. Vale, hemos hecho una misión diaria. Estupendo, eso no contaba yo con eso. Ahí tenemos, obtenemos nuestra recompensa. Como veis, la única que falta es la perfect win porque no la he hecho. Porque quería excitaros. Voy a hacer otra batalla. Para excitaros, vamos a hacer un nuevo carácter. Vamos a quitar la venue. Vamos a darle a star battle. Vamos a entrar. No he visto las misiones. Porque me quiero centrar. Podemos elegir ahora dos personajes creo. Con lo cual, ahora sí voy a elegir. Voy a elegir a Paizwan y a Goku Super Saiyan. Más que nada. Porque quiero ver si. Utilizamos la ultimate. Que no la hemos sacado. No habéis visto como es. Son conceptos básicos. Tal vez igual que el equipo de los personajes para realizar misiones. Ok. Vamos a usar la skill ability. Que es lo que tenemos. Vamos a pegar. Ahí. Perfecto. Usamos esa. Vamos a ver si. Cambiamos. nos ha cogido, nos ha cogido, nos ha cogido, vamos a intentar, nos ha cogido, perfecto, nos ha cogido bien, vamos a intentar gastar cartas, a ver si, la ultimate de Goku la vamos a obtener una vez que lancemos su main ability, utilizamos la skill ability y vamos a intentar acabar con ese ready, nos esquiva, nos da, aquí la tenemos, vale, ahí la tenéis, la estáis viendo, vamos a, vamos a, aquí está, esta es la ultimate, vale, solo Goku Super Saiyan la tiene, nos está pegando, vale, vale, esto es un choque, esto hay que ganarlo, intentar que la barra quede arriba y ganaríamos, no muere, creía que iba a morir, voy a dejar el Rising Root para el otro rival que va a salir, ahí lo tenemos, Rising, elegimos esta, vamos a ver si no acierta, perfecto, ahí ya tenemos, nos ha acertado, con lo cual el Rising Root se completa y todos nuestros personajes van a atacar, y perfecto, ahí lo tenemos, ha sido débil, porque teníamos a Goku Super Saiyan, pero os quería enseñar la última ability, y ahora vamos a ver cuáles son las misiones que hemos lanzado, el primer ataque, ganar con 64 mil de daño más, hemos completado todas, vamos a repasar, estos caracteres haciendo una nueva misión, vamos a ver, tenemos que lanzar, el strike que es el puño, el ki, que es la bolita, la main ability que se va recargando, tenemos que intentar esquivar un ataque, intentar esquivar un ataque enemigo parándolo, tenemos que ganar por KO de Rising Root, tenemos que utilizar un personaje verde, con lo cual vamos a intentar cambiar, vamos a cambiar una parte a un personaje verde, por ejemplo, esta parte, vamos a, quiero que Vegetta siga ganando experiencia, así que vamos a cambiar aquí, llevamos un personaje verde, confirmamos, importante para la misión, quitamos el demo y le vamos a dar a Star Battle, como digo, tenemos que llevar un personaje verde, vamos a, hay que fijarse siempre en las ventajas, nos vamos a llevar a Tapions, amarillo de cana albila, por lo cual ya nos vamos a coger, vamos a llevarnos a teaser en la misión, y nos vamos a llevar a Goku Super Serial, por ejemplo, y vamos a repasar, el sticker, ya salí en el puño, la main ability se va recargando, y es lo que tenemos abajo en el personal, vamos a repasar, vamos a lanzar un sticker, mira, podríamos haber quedado ahí, ahora vamos a, casi no nos ha salido, lo que intento hacer en la misión, que es esquivar, ahí cae, perfecto, vamos a cambiar a Freezer, aquí esto es la main ability, lo que he pulsado para el personaje, utilizamos, utilizamos la skill ability, en este caso nos regenera vida, ahí, esto es lo que teníamos que hacer para la misión, tenemos que hacer dos iguales, así que vamos a esperar a ver si nos vuelve a atacar, tenemos, tenemos que hacer dos para ahí, vamos a intentarlo otra vez, bueno, vamos a atacar, ya que tenemos las stickers nada más, y tenemos que usarlas, creo que tenía que usar dos, es importante ir usando las que tienen la bola de dragón, para, ahí, esta también ha valido, porque hemos esquivado su ataque, tenemos que ganar con Rising Rules, así que vamos a guardarnos el Rising Rules, ahora, creo que ya lo hemos hecho todo, vamos a cambiar de personaje, ahí tenemos, bien, como veis, nos está esperando la Ultimate de Goku Super Saiyan, ahí, perfecto, ahí, perfecto, hemos esquivado, por si no faltaba, y ahora, como digo, tenemos que ganar por KO de Rising Rules, no utilizamos la Ultimate de Goku, porque tenemos que ganar por KO, y esa, ese icono que habéis visto ahí, era, la habilidad final del personaje, no la ulti, el especial Mood, que se le llama, ahí, ahí está, perfecto, hemos ganado, vamos a ver, vale, completamos misiones diarias también, que es muy importante, completamos una seta misión, nos sube el nivel de felicidad de Goku Super Saiyan, y ahora, vamos a ver, nos ha faltado, pues, no lo hemos hecho bien, no lo hemos lanzado, vamos a dejar aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, espero que os ayude a estos pequeños conceptos básicos, nos vemos en el próximo video.